Que andan haciendo esas gaviotas que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando, ni dos de amores, ni dos de amores se encontrarán Si quieres vamos en mi barquito, si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré Ay como brilla tu negro pelo, ay como brilla en la orilla del mar Cuando estemos en la otra orilla nuevas canciones te cantaré Que andan haciendo esas gaviotas que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando, ni dos de amores, ni dos de amores se encontrarán Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un calor En las tardes tan serenas, con las verdes angüedas, me robaste el corazón Luego vino el tiempo de amor, ya no supe donde estabas y todito se acabó Para el polvo de amor Para el polvo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió El puente roto El puente roto le llamo yo A tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición C-C-C-C-C-C-L-M-O C-C-C-C-L-M-O El puente roto le llamo yo A tu cariño A tu cariño que se rajó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las quiere Siempre pagan con traición Deja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariñito Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Con los amores son ricos Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque él no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida No se me olvida tu nombre No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre no soy rico Pero si soy de vergüenza Pensaste en mejorarte Pensaste en mejorarte Con los amores son ricos Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque él no era de tu tipo No se me olvida tu No se me olvida tu No se me olvida tu